El es DJ Cyber, aquí en AA, vine de ahí Abogados Asociados, patrocinador oficial de AA Radio Televisión Cuba, Cuba Libre, they're singing it inside, believe me Cuba, Cuba Libre, they're drinking their rock drinks and dancing to own Cuba, Cuba Libre, they're drinking their rock drinks and dancing to own Cuba, Cuba Libre, they're singing it inside, believe me Cuba, Cuba Libre, they're drinking their rock drinks and dancing to own Cuba, Cuba Libre, they're drinking their rock dizendo Cuba, Cuba Libre, they're drinking their rock Cuba, Cuba Libre, they're drinking their rock ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!